Y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a Cristina Ramos en America's Got Talent Cantando Bohemian Rhapsody Una canción difícil de cantar por varios cambios que tiene Pero vamos a ver cómo lo hace ella Mi nombre es Cristina Ramos Y yo soy el ganador de talento de España ¿A poco ya había ganado un concurso? Es mi primera vez en América Y qué primera vez para mí Es increíble Oiga, podemos hablar de la confianza que tiene Cristina Normalmente todos los que hablan con el jurado están nerviosos O no saben qué decir y están callados Y ella, ella con una personalidad fuerte, segura Tiene gran humor y buena personalidad Así que sigamos ¿Cómo han cambiado cosas desde que tú querías? Ha cambiado mucho Porque de repente mis sueños vienen de verdad ¡Aww! 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 Pero eso está increíble porque la diferencia del resto de los demás que seguramente cantan en este estilo Suena clara la voz y me gusta como ella está modificando la canción al género Y está haciendo un balance muy bonito, sigamos Vamos a regresarle un poquito a esta transición que hizo Ah, me agarró desprevenido Yo sí pensaba que iba a hacer toda la canción en ópera También me estaba preguntando cómo le va a hacer con las demás partes de la canción Cuando se empezó a meter el rock Mi mente todavía pensó, ah, ok, iba a seguir cantando en ópera pero con rock Y no, no Así que vamos a ver esa parte otra vez Y suena bien La cara No No, 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 no necesito un momento para procesar lo que acabo de escuchar Está habiendo una mezcla de los géneros y la forma en como ella los está balanceando está increíble Todas las elecciones musicales que hizo y los juegos vocales están padres, me llenan de emoción Y me encanta ver la reacción de todos Pero ella sí sabe cantar Y me gusta su actitud Porque sí sabe lo que está haciendo Clarito ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, ya sabemos por qué ganó la otra competencia Y es bonita Tiene un brillo natural ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál fue tu parte favorita? La mía realmente fue las sorpresas que ella nos dio y su personalidad Fue muy padre verla con ustedes Muchas gracias por reaccionar conmigo Si quieres verme más reaccionando a Cristina ¡Tramas! Pues recomiéndame más Igualito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!